Las debilidades institucionales, el auge de la corrupción y la impunidad son los principales retos que debe enfrentar la República Dominicana a juicio de participación ciudadana. Critican que el Congreso Nacional se ha mantenido, tomando decisiones que solo favorecen al gobierno. Por eso hemos luchado durante estos 25 años, para que las instituciones del país funcionen. Y eso lo menciono como el más importante porque incide en todos los aspectos, en el aspecto justicia, en el aspecto corrupción, impunidad, en el aspecto económico. La reelección presidencial y las pugnas de candidaturas, puesto en duda la unidad del partido de gobierno, considera la institución. El movimiento sostiene que casos como Debrecht, ONSA, el SEA y el de los aviones supertucanos no han recibido castigo por debilidades del sistema de justicia. Y además que se puedan endurecer las penas vinculadas a algunos delitos. Por eso, desde hace décadas, la sociedad dominicana viene demandando una modificación del código penal para ponerlo a la... El informe destaca el alto nivel de inseguridad ciudadana que atribuyen al aumento del desempleo y a la baja credibilidad en organismos como la Policía Nacional. Muchos jóvenes no quieren, aún cuando consiguieran un trabajito de sueldo mínimo, no quieren hacerlo porque eso no les alcanza para nada. Y lo que ven es un ejemplo de una sociedad donde hay mucha gente haciéndose rica rápidamente. Participación Ciudadana también critica los préstamos en que incurrió el gobierno durante 2018, engrosando la deuda pública. Destaca el movimiento Marcha Verde como una de las principales fuerzas sociales que se mantuvo en lucha durante este año en favor de la ciudadanía. Crisa Leidy Madej, Informativos Teleantillas.